En otro ámbito de la información, este viernes y sábado, Tulcán recibirá al gabinete ampliado y al enlace Ciudadano 445. En los encuentros, el presidente Rafael Correa recogerá las inquietudes de los diferentes sectores productivos. Ubicada a 260 kilómetros de Quito, la capital del Carchi se prepara para recibir al gabinete itinerante y el enlace Ciudadano 445. La decisión del Ejecutivo de efectuar estos encuentros este viernes 16 y sábado 17 de octubre responde a la iniciativa de dinamizar el comercio e incentivar el turismo en la sentinela norteña del Ecuador. Gracias al movimiento hotelero y gastronómico que implica en las sesiones del gabinete, que en cada ocasión cuentan con gran afluencia de autoridades, servidores públicos y pobladores de zonas aledañas. Con una población de más de 47 mil habitantes, Tulcán posee numerosos atractivos turísticos y los visitantes podrán acudir a la Feria Ciudadana, donde se expenderán productos a precios convenientes. La provincia del Carchi pasa por una afectación económica como consecuencia de la devaluación del peso colombiano en un 60% debido a la caída del precio del petróleo a nivel mundial. Por ello, acciones compensatorias como la canasta comercial transfronteriza, eliminación del anticipo del impuesto a la renta para el transporte y pequeños productores, y la prioridad de Tulcán para la inversión y las compras públicas, entre otros beneficios, son las que ha puesto en ejecución el gobierno con el fin de apoyar a la provincia fronteriza, proteger el empleo y reactivar su economía. V.Lonofre, Gama Noticias.